La idea del carrito se me ocurrió en desesperación de tratar de sobrevivir como artista, hace cuatro años cuando me gradué de la universidad y estaba trabajando en un museo de arte aquí en el centro de los ángeles, en mi camino al trabajo miraba gente vendiendo frutas, flores, gente inmigrante y se me ocurrió una vez por qué no yo me pongo a vender pinturas de fruta y si vendo 5 a 20 dólares ahí hago 100 dólares y es lo que hacía en un día trabajando en la galería. Quien me ayudó a comprar el carrito fue un amigo que se llama Ángel, también es un artista y me preguntó pues qué necesitas y yo dije pues a comenzar dinero para comprar el carrito y me contestó eso es lo único yo te lo doy. Las pinturas que miran aquí comienzan a $49.99 y las que expongo en las galerías son muchas más caras y la razón para eso es para que gente con diferentes recursos puedan comprar mi arte original. Descubrí el talento de la pintura desde muy pequeño cuando comencé a dibujar las caricaturas que miraban la televisión. Fui a la universidad de Long Beach donde estudié dibujo y pintura. El carrito es algo auténtico, es donde yo nací, donde yo crecí. Crecer en este de Los Ángeles fue súper chido. Yo crecí viendo gente que venía de México y que vienen por un deseo y que cualquier manera encuentran a sobrevivir y a mantener sus vidas aquí y ayudar a sus familias atrás. Las pinturas que más vendo son las pinturas que se tratan sobre la cultura mexicana como las piñatas. Las personas se dirigen a eso porque es una memoria y también las que en donde me enfoco en cómo la gente latina se lucha para trabajar. Mi inspiración es mi madre. Ella tuvo la valentía de venir de México y ser la primera en la familia de venir a México a los Estados Unidos. Ella ha aprendido cómo soñar grande y no tener miedo a seguir mis sueños de ser artista. ¡Ay! Muchas felicidades. Ahí está el secreto, ¿no? Yo creo que es atreverse. Finalmente toma, como nos explicabas, Chiqui, uno de los, digamos, carritos de las calles más emblemáticas, como nos estabas explicando, de Los Ángeles y lo vuelves arte, lo vuelves la manera de comunicarte, lo vuelves la manera de expresar y lo vuelves la manera además de tener ahí una lanita. Nos preguntábamos si vendía fruta en el carrito, pues no, simplemente la utilizo para poder pintar. Y además qué padre manera de traer el arte de las galerías a las calles, a las casas de nuestra comunidad. ¡Qué fabulosa historia! ¡Qué gran historia!